oranona oración para antes del oficio abre señor mis labios para que bendiga tu santo nombre purifica mi corazón de toda vanidad perversidad y otros malos pensamientos ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad para que digna atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad por jesucristo nuestro señor amén señor jesús uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo siempre que hiciste oración a tu padre en alabanza suya te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya dios te salve maría llena eres de gracias señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno o celestial estrella de caridad maría de gracia y esperanza la fuente inextinguida señora tanto alcanzas del corazón del hijo que a quien por ti suplica le escucha siempre cristo benignamente atiendes no sólo a quien te ruega con previsión de madre por cada uno velas en ti piedad y gracia grandeza amor ternura tú la bondad reúnes de todas las criaturas al padre y al paráclito y al hijo tuyo gloria que admirablemente te colman con su gracia amén salmodia antífona tiempo de adviento aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negueb los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iba llorando llevando la semilla al volver vuelve cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 84 señor has sido bueno con tu tierra has restaurado la suerte de jacob has perdonado la culpa de tu pueblo has sepultado todos sus pecados has reprimido tu cólera has frenado el incendio de tu ira restáuranos dios salvador nuestro cesa en tu rencor contra nosotros vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra lectura breve mirad la virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre en manuel comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra del espíritu santo oración dios todopoderoso que según lo anunciaste por el ángel has querido que tu hijo se encarnara en el seno de maría la virgen escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la protección de maría los que la proclamamos verdadera madre de dios por jesucristo nuestro señor amén la misma virgen de las vírgenes interceda por nosotros ante el señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz amén oración para después del oficio a la santa e indivisible trinidad a la humanidad de nuestro señor jesucristo crucificado a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre virgen maría y a todos los santos en general rinda a toda criatura eterna alabanza honra virtud y gloria y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados amén